Amiga, estoy encantada de verte aquí. Mi nombre es Jimena de la Serna de JimenaDeLaSerna.com y estoy en este evento de Emigrar y Emprender es Posible. En el te voy a estar enseñando absolutamente todas las claves que necesitas para poder hacer de tus social media, de tus redes sociales, un cohete que te lleve tráfico, que te lleve clientes, gente que te está buscando, gente que te necesita y que está dispuesta a comprar lo que tú les vas a ofrecer. Me dedico a llevar a mujeres increíbles, poderosas y súper, 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 súper motivadas que quieren vivir la vida de sus sueños y eso es lo que yo hago, esa es la vida que yo llevo y te enseño a llevarla igual. Y en Emigrar y Emprender es Posible te voy a enseñar a utilizar las redes sociales para lograr justo esto. Nos vemos allí.